Adquirir un mini split para tu hogar o espacio de trabajo es una excelente opción para mejorar tu comodidad y bienestar durante todo el año. Estos sistemas de climatización, cada vez más populares ya que ofrecen una solución eficiente y conveniente para mantener una temperatura agradable en interiores, ya sea en épocas de calor extremo o de frío intenso. En Descubre Productos nos dimos a la tarea de investigar los mejores mini split relación calidad precio en México, así mismo las que cuentan con las mejores calificaciones en las diferentes plataformas, vamos allá. Los enlaces a los productos los encontrarás abajo, en la descripción de este video y en el primer comentario. En primer lugar tenemos el Marash LED 12, es un modelo de mini split que se caracteriza por su potencia de enfriamiento y calefacción, su eficiencia energética y sus diversas funciones que proporcionan comodidad y comfort en el ambiente donde se instala. Cuenta con una capacidad de enfriamiento de 12,000 BTU y una capacidad de calefacción de 13,000 BTU. Esta potencia permite mantener espacios de tamaño mediano a grande a una temperatura agradable en cualquier época del año. Ya sea que necesites refrescar una sala de estar, un dormitorio o una oficina, este mini split ofrece un rendimiento óptimo. Seguidamente tenemos un mini split de la marca MADE para frío y calor con recubrimiento ProShield Antibacterial que protege las tuberías del producto contra la corrosión. Cuenta con función ECO, que al activarse ahorra hasta un 60% de energía en 8 horas. También tiene la función MyTemp con la que logra la temperatura ideal alrededor del control remoto. Los componentes incluidos son el evaporador, condensador, control remoto, kit de instalación y manual de usuario. En tercer lugar tenemos otro estupendo mini split de la marca MEDAS. El Enverter Rax. Este sistema de climatización se caracteriza por su tecnología inverter avanzada, permite que el compresor del mini split funcione a velocidades variables, ajustándose automáticamente a las condiciones del entorno. El Marash Enverter Rax ofrece una potencia de enfriamiento y calefacción muy eficiente, así también cuenta con características únicas como modo ahorro de energía, filtro de aire de alta eficiencia, puede reducir la humedad en el ambiente, entre otras. A continuación te presentaré algunos de los mejores modelos de mini split que solo nos ofrecen enfriamiento, esto por si lo que ocupas es frío en estas épocas de mucho calor. Dejo los enlaces a todos los mini splits mencionados en la descripción del video por si quieres ver sus características detalladas. Mini split Marash Lethy, duerme como un bebé, con la unidad interior ultra silenciosa la corriente de aire no emite contaminación auditiva. Mini split Mediaseer 11.5, te ofrece una gran experiencia de enfriamiento para interior o exterior. Mini split tradicional MED, un mini split de gran calidad y durabilidad. Mini split Mediaseer 18.5, cuenta con deshumidificación, control Wi-Fi, doble filtro, ahorro energético, entre otras excelentes características. Muchas gracias por haber llegado al final del video, si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!